La verdad es que el problema de la delincuencia y de la inseguridad es algo que se ha desbordado completamente en Venezuela. A mí me llama mucho la atención como todavía a estas alturas se sigue buscando responsables en gobiernos anteriores cuando el gobierno tiene 12 años de funcionamiento y no ha logrado en lo más mínimo resolver ese problema. Viendo las noticias ahorita, viendo el resultado de este fin de semana nada más que en Caracas 34 muertes y muertes terribles en donde la gente recibe 6 balazos y ni siquiera sin explicación alguna. Venezuela y Caracas especialmente se han convertido en una de las ciudades más peligrosas del mundo y vamos en un terrible retroceso que no sabemos a dónde vamos a llegar. Justamente en Primera Justicia tan nos preocupa el tema que estamos programando y podemos hablar un poco más adelante de una jornada sobre seguridad y justicia donde estamos no solamente los dirigentes de Primera Justicia sino especialistas en el tema estamos analizando a ver qué es lo que está pasando y qué se puede hacer justamente para construir esa plataforma programática de Primera Justicia. Pero me he preguntado desde el punto de vista legislativo, Primera Justicia tiene dos propuestas muy concretas en el área legislativa que por un lado es la ley de desarme y por otro lado la ley de pago a las víctimas, a los familiares sobrevivientes de las víctimas de la violencia. Indemnización completa a esos familiares. Creemos que el problema fundamental es el asunto del desarme porque en Venezuela las armas se van reciclando. Tiene que darse un proceso de destrucción pública de las armas y las municiones que vayan siendo detectadas.